Hoy vamos a hablar solamente y exclusivamente de la notificación. Sí, mi nombre es Andrea García, soy abogada de Hegeo de Coslex y quiero que hablemos de la notificación. Bienvenidos. Bueno, yo siempre lo pongo en este ejemplo. ¿Y por qué lo pongo en este ejemplo? Porque dice mi madre, todos son relaciones. Y si tú las asimilas con tus relaciones personales, es mucho más fácil. Bueno, entonces, la notificación es un derecho constitucional, hace parte del debido proceso, es tu derecho a que tú te informes y puedas contradecir. Ok, no, te lo voy a explicar para que tú lo entiendes. Imagínate que tienes una relación, sí, y se quedaron de ver con María o con Pepito en el centro comercial o en el mall. A las 10 de la mañana porque querían ir a desayunar. Ok, y resulta que tú le llegaste a María o a Pepito a las 10 y 5. Y María y Pepito, o sea, muy de mal genio, dijo, ¿sabe qué? Andrea, o como tú te llamas, terminamos. Esta relación se terminó. Y tú dices, pero ¿por qué, mi amor? Yo te amo, por favor, no me dejes. No, no me importa. Se terminó la relación. Y ya. O sea, ¿eso quiere decir que te dictaron, te hicieron un inmediato proceso, te dictaron sentencia y te quedaste sin relación? Sí. Efectivamente. Algo así pasa con los reportes negativos en centrales de riesgo. Te deben informar qué rayos está pasando con tu relación con ellos. Sí, o sea, venga, te van a reportar negativamente. Sí, es tu dinero, es tu bolsillo. Por lo menos que te expliquen qué te están cobrando, por qué te están cobrando, cuánto te están cobrando y para que tú hagas algo. O no, o sí, es lo mismo que en la relación con María y con Pepito. No te pueden terminar la relación sin decirte. Por lo menos, ¿qué te digan? Bueno, para eso es la notificación. Para que tú te enteres de que te están terminando la relación o que te van a reportar negativamente en centrales de riesgo. Y te deben informar claramente, ¿sí? La ley dice que debe ser claramente que te deben hacer la información. Y vamos al ejemplo de María y Pepito. Ok, ven María o ven Pepito. Por lo menos, dígnate de decirme por qué me terminaste. Y ella te va a decir, mira, Andrea, llegaste a las 10 y 5. Y tú vas a decir, ¿en serio? O sea, tú me vas a acabar la relación por 5 minutos. Y ella o él va a decir, sí, eso fue lo que tú y yo acordamos, que si lleguéramos tarde se acaba la relación. En centrales de riesgo pasa algo similar, ¿sí? Por un día que tú entres en moro, ya te pueden reportar negativamente en centrales de riesgo. ¿Qué es lo que pasa o que se pelea aquí? Que se diga 20 días con antelación a hacer el reporte. ¿Por qué? Volvamos al ejemplo de María y Pepito. No, tú no me puedes terminar la relación porque resulta que en el deprimido de la 94 se cayó un carro y trancó todo. Entonces, ¿qué haya llegado 5 minutos tarde realmente justificado? Tú dices, ah, ok, pero no me importa. No, sí importa, porque María y Pepito tienen derecho a la contradicción, a que los escuchen, ¿sí? Y en centrales de riesgo pasa exactamente lo mismo. Por eso la ley 1266 exige que sean 20 días antes de que se realice el reporte negativo en centrales de riesgo. Para que la persona diga, ah, sí, yo ya sabía, pues voy a ver cuándo pago. Sí, yo ya sabía, pero es que no puedo pagar, o sea, me quedé sin trabajo. ¿Qué? Ese reporte es mío, pero yo nunca tuve nada con esa entidad. Ah, sí, aquí inician los términos de prescripción. Para eso sirve esa notificación, por eso es que es tan esencial. O sea, a usted no le puede, María o Pepito no le puede terminar la relación así como así, sin ejercerle la notificación y el derecho a la contradicción, ¿sí? El derecho a que diga, sí, estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. Exactamente así funciona con centrales de riesgo. Para que se pueda decir, ¿estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo? Entonces, ya sabes, aplícalo desde María y Pepito. Por eso es tan importante la notificación. Ok, listo, ya tienes en cuenta lo que es la notificación y lo hemos hablado en muchos videos. Si no, revisamos. Si eres nuevo, claro, bienvenido, bienvenido. Porque es importante para que puedas ejercer tu derecho fundamental a contradecir, o sea, informarte y contradecir. No pueden reportarte sin que tú sepas, sin que sepas que es tuyo, sin que sepas todo. Y lo otro es que debe ser claro, ¿sí? O sea, ¿cómo? ¿Cómo es claro? ¿Qué me están cobrando? ¿Por qué me están cobrando? O sea, ¿qué entidad me está cobrando? Ok, te está cobrando Colpatria, te está cobrando por esta obligación, te está cobrando esta capital, te está cobrando estos intereses remuneratorios y te está cobrando estos intereses de mora. Ok, Andrea, ¿me pueden incluir toda esa información en mi extracto de pago? Y desde la perspectiva de la ley y en el desarrollo que hacen, sobre todo en lo de mensajes, sí. Ok, sí. Pero, ¿qué es lo que pasa? Dice, si previo no se hace el pago, usted incurrirá en mora y podrá ser reportado en centrales de riesgo. Una cosita así, chiquitica, y lo ponen ahí en los extractos bancarios. Ellos cumplieron. Bueno, ahí. La pregunta es, ¿de verdad tú entiendes qué es entrar en mora? ¿Tú entiendes qué es la sanción? ¿Tú entiendes qué te están cobrando los valores de una cuota o de todo tu capital? ¿Tú entiendes qué los intereses remuneratorios aplican solamente por lo dado por el Banco de la República? O sea, ¿tú lo entiendes? Cuando la norma dice que sea claro, quiere decir que tú lo entiendas. Te lo vuelvo y te lo pregunto. ¿Tú lo entiendes? Y tú entiendes como, la verdad, nadie me lo había explicado. O sea, ¿yo por qué soy un éxito? Porque me tomó la molestia explicarles esto. Y si no, pues que lo digan mis seguidores. No digo que soy un éxito. O sea, sí me las quiero dar, pero no. Pero entonces, esa es la razón. ¿Ves? Entonces, mira, mira bien si realmente es claro. Si te están diciendo es que el Banco de la República autorizó o es que tú y yo acordamos de que íbamos a convenir este valor de intereses. Eso te lo deben de explicar. A la final, ¿quién está pagando el crédito? Eres tú. Y ¿quién te debe decir por lo menos qué vas a pagar? Eres tú. Es como cuando vas y te comes una mojabana de 12 mil pesos y tú dices, ¿qué rayos? ¿Por qué me cobran tanto? Y te dicen, no, es que usted está en el aeropuerto. Ah, no, bueno. No, y es que esta mojabana tiene la cuajada que es. Ah, bueno. Exactamente pasan con tus extractos. Exactamente pasan con esto antes de que te hagan reportes negativos en centrales de riesgo. Y la ley faculta dos cosas para que se haga el reporte, para que se haga esa notificación. Primero está la 12-67-2008 que exige que sean 20 días calendarios anteriores al reporte negativo en centrales de riesgo. Y yo he visto muchos de esos, pero la verdad no he visto uno claro que te explique exactamente cuál es la obligación, cuánto te están cobrando, si te están cobrando una cuota, si te están cobrando todo el valor. Porque recuerden que por lo general estamos hablando desde títulos valores como el pagaré. Entonces, todos los valores, y señor, pido la palabra, van a la cláusula aceleratoria, los intereses de mora desde a partir de que se venció el plazo, que debe saber cuándo exactamente es, y los intereses o los gastos de cobranza que se generan o se podrán generar. No lo he visto, pero pues bueno. La segunda forma es la que autoriza la ley, es un desarrollo de la ley de 1999, pero tiene adicionalmente otras leyes y habla sobre los mensajes de texto, ¿sí? Pero para hacerte una de esas deben de decirte, oye, ¿tú me autorizas a que yo te envíe este tipo de notificaciones por mensajes de texto o a tu correo electrónico? ¿Sí? Ok, gracias, eres muy amable. Y luego hacen el envío de los mensajes de texto. ¿Lo está autorizando? Sí. No me parece suficiente por las razones que les digo, les faltan muchísimas cosas, y como todas estas que les estoy describiendo. En un mensaje de texto en un celular no cabe toda esta información, y aplicamos a que debe ser claro, ¿no? Pero bueno, está bien, digamos que sí. Entonces nosotros le exigimos a la entidad que me muestre dos cosas. La primera, la autorización que yo di para que me hicieran este tipo de notificaciones por mensajes de texto, por correos electrónicos o por otros medios que no sea la notificación física a tu domicilio. Ok, la tienen, o sea, muéstremela por escrito, o muéstrenla donde yo dije que sí o que no, o la página web. Y tú me vas a decir, ay, si es por correo electrónico, es muy difícil. Y yo te voy a decir, no, nosotros utilizamos Strike. Ah, es una de las muchas plataformas en las cuales tú ingresas tu correo electrónico, lo envías, y sabes exactamente dónde la abrió la otra persona, en qué momento, qué vio y cuánto tiempo estuvo. Y ellos, imposible que un banco no tenga esto. ¿Cuánto yo pago por Strike o cuánto se paga en la oficina? ¿Nada? Es gratis. ¿Sí? Entonces, pues, que ellos no tengan un sistema de estos, es grave. Pero bueno, está bien. Ok, entonces, tendrían cómo aportar esa parte de los correos electrónicos. Y si no me lo envían por mensaje de datos, ok, pues, muéstreme de celular, del programa. Además, que no lo envían de celular, sino de los programas, el pantallazo donde digan que se vio y que conste la fecha, la hora y todo, de que realmente sean 20 días anteriores a los reportes negativos de centrales de eso. Entonces, ¿qué miramos? Tenemos dos formas de hacer la notificación y ya sabemos que es la por escrito y ya sabemos que es la que nosotros exigimos en las peticiones, porque es de nuestra perspectiva. Esta formalidad es la que asegura de que se puedan tener reportes negativos en centrales de riesgo, de que tú puedas ejercer tu derecho a la contradicción o el derecho a la defensa. Es toda esta formalidad, por eso siempre exigimos eso. Pero si no lo muestran que lo hagan de la otra forma, me parece más complicado para ellos, porque les exigimos todos estos programas y todo esto, pero ellos en teoría deben de tener, porque así lo dice la ley. Entonces, y aquí, esta es la ley, la verdad no me acuerdo y esto lo van a tener que poner en edición, pero en edición se los pondré. Y exigimos que primero, pues, esté la autorización y segundo, que sea claro. Y la superfinanciera dice, tiene que ser claro, o sea, que están cobrando capital, intereses, esto, ya se causó, o sea, el título ya se llenó y en títulos valores tenemos otro video para que lo revisen aquí. Entonces, ya saben la importancia de la notificación, ya saben cómo se permite, o cómo permite la ley que se hagan las notificaciones. Es más, esto es tan avanzado y les estoy hablando de una ley de 2015, que ya estamos, oh, han pasado seis años, que dice, hay entidades que ni siquiera lo saben, pero bueno, está bien, no importa, espero pues que se estén informando con este tipo de ley para la autorización de notificación mediante mensaje de datos y que es válida para la notificación de la 12.66 de 2008, 20 días previos a que se haga el reporte de centrales de riesgo. Y aquí lo que se entra a discutir es que la notificación sea clara, o sea, que te explique bien y que se muestren las autorizaciones, que se cumpla a cabalidad con toda esta parte. Toda esta parte es de ritual, toda esta parte es la que permite o niega que se hagan reportes negativos en centrales de riesgo, pero es la que permite que se defiendan tus derechos constitucionales y que se respeten. Entonces, ya sabes cómo se hacen las notificaciones, ya sabes que hay dos formas, que sí que está la física, que es la que siempre peleamos, que es la que es más sencilla, pero en caso de tal de que te digan que fue por mensaje electrónico, que te digan exactamente la ley, que te digan cómo la aplicaron, que te muestren tu autorización y que te muestren realmente el envío, con fecha y todo, y los programas que sustentan efectivamente cómo se realizó. ¿Por qué? Porque ellos tienen dinero para pagar por toda esta seguridad. Y si no lo tuvieron, hay programas gratuitos, hay gente como yo que no lo pago. Realmente, strike es un poco caro para una empresa que hace notificaciones tres, cuatro, siete, ocho diarias, diarias, perdón, semanales, pero para empresas que hacen notificaciones así, realmente desde nuestra perspectiva deben pagar. Esto hace parte del curso de cómo eliminar tus reportes en centrales de riesgo. Ya saben algo más sobre notificación, ya saben que está permitido. Y les agradezco mucho que hayan visto este video. Soy Andrea García de G&G Jurídicos Slags. ¿Quieren el curso? Aquí se los dejo. Bye.